Hola amigos futboleros, ¿cómo andamos? Antes de comenzar les quiero decir que si eres americanista de corazón, apoyes el canal, te suscribas, dejes tu like, tu comentario, actives la campanita de notificaciones para que te llegue día con día todo lo que acontece alrededor del club más grande y ganador de México, las Águilas de la América. Y bueno amigos futboleros, el América suma refuerzos en las fuerzas básicas. Con 18 años, el estadounidense Tarek Ismail Zirak, centrocampista, estaría llegando al club América para reportar con la sub-20. En el nido aún no lo hacen oficial, pero como vemos en las imágenes, el jovencito ya posó con la camiseta del ave. Josh Mendoza es quien dio a conocer esta noticia en su cuenta de tweet. Lo poco que se sabe de este centrocampista es que tuvo participación en el Hannover sub-19 de Alemania y en el Atlanta United en la sub-17. La idea del club es ver la calidad del jugador en la sub-20 y pulirlo, y con esto poder ser contemplado más adelante en el primer equipo. Bueno, lo que se supone que debería estar resuelto desde que decidieron dejar ir a Renato Ibarra del Nido, tener listo a su reemplazo. El Guardianes 2020, como se le llamará esta temporada, en honor y reconocimiento al personal médico que lucha todos los días por erradicar el COVID-19, está a unos días de comenzar. Y por supuesto Miguel Herrera lo sabe y están trabajando en traer al jugador que cubra la baja de Ibarra. El Piojo se siente seguro con los recambios, ya que siempre le funcionan, pero recalcó que en la parte de arriba los jugadores se mueven bien, pero definitivamente les urge un asistidor alguien desequilibrante. Pero también admitió que hubieron muchos descuidos a nivel general, y que en la parte defensiva también traerán a un refuerzo más, puesto que es la zona que más sufre actualmente. Bueno, sin duda amigos futboleros, el América debe como mínimo traer a un buen defensa central, un delantero y por supuesto alguien que cubra el espacio que dejó Ibarra. Se habla de varios nombres para cubrir esa zona. Mauro Lainez, Dejanita Vares, Gonzalo Elpiti Martínez de la Atlanta United, el argentino de 27 años es de lo mejor del club de la MLS, el chileno Jan Meneses del club León, y el uruguayo de 22 años Diego Rossi de Los Ángeles PC de la MLS. Bueno, estas podrían ser una de las opciones que el cuadro azul crema debería analizar para llegar al nido, al momento nada serio o más cercano para que llegue a la zona que dejó Renato Ibarra. Jonathan Dos Santos, el jugador mexicano de 30 años que juega en el Galaxy, vuelve a reiterar que le encantaría jugar en el América junto a su hermano Gio, pero afortunadamente para él, hoy en día se encuentra muy bien y querido en su actual club. También recalcó que de poder darse le encantaría retirarse del fútbol en el Galaxy. Claro, siempre hablando muy bien de la MLS, una liga que va en crecimiento y que según la ve en unos 3 o 5 años, como una de las mejores a nivel mundial. Emanuel Aguilera, después de estar en duda desde el torneo pasado, con las actuaciones en la parte defensiva por parte del jugador, ahora su continuidad en el nido se vuelve a poner en duda. Ema y la directiva del América aún no hablan de renovación. El contrato de Ema termina el mes de diciembre, así que en la próxima semana se podría saber el futuro de Emanuel Aguilera. Y bueno, para cerrar el video, el periodista de 2DN Paco Villa le da con todo al colombiano Roger Martínez, diciendo que es el peor jugador que pueda existir. Pero bueno, cada uno dice lo que quiera. No es un secreto que si hay un jugador en el América que no sienta o sude la camiseta, es Roger Martínez. Y bueno amigos jugueros, eso ha sido todo al momento. Muchas gracias y hasta pronto.